Los informes meteorológicos utilizan la sensación térmica para estimar el frío percibido en la piel, lo que es crucial para prevenir condiciones peligrosas para la salud cuando las temperaturas descienden. Los meteorólogos calculan la sensación térmica utilizando una fórmula del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque otros factores como la radiación solar pueden alterar la percepción de la temperatura, es vital comprender la sensación térmica para alertar sobre los posibles riesgos para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables.